Tranquilo, va a tener la afirmación y es todo lo que hace en el proceso. Exacto, explíquenos, ¿qué hace acá? No voy a explicar nada, no voy a dar declaraciones. Haga declaraciones. ¿Qué es el papelito que es? Hablé con mi abogado. Cobarde. Espera, espera, espera. Escuchá, venga de vuelta, venga de vuelta. Me llamó Anderson y dijo que no puedo viajar porque... Hay un nuevo gigante, profe, filmenlo. Filmelo que vaya. Sí, sí, huye. ¿Qué pasó con Isa, profe? Y bueno, no tuvimos suerte cuando se dio seguro. ¿Están todos? Ya está llegado. Me comiste el caballo. Dicen que viaja hacia el cielo a decirlo. No, me dijeron que va a llegar a la visión. Ya sabemos. Ya sabemos. Digo no. Cuéntenos, ¿a dónde van? ¿Va a estudiar? Sí. ¿Ahora en viaje? No, no. Viaje, disfrute, viaje, míralo. ¿A quién le tocó de compañía? ¿Vos? Cuéntenme, ¿qué las trae por acá? Las Olimpíadas. Un hermoso tiempo de calor para escaparse al Mar del Plata. Lindo, ¿no? Para ir a la playa. ¿Planchó la malla? Sí. Vamos a ir a la playa, ¿no? Sí, algún día van a ir a la playa. Acá sí, arreglate los pelos. Arreglate la cara. Eso, ¿está? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Por suerte. ¿Acá? Perfecto. Domini, qué paseo que estás mandando. ¿Esta nuca de quién es? A ver... ¿Alguna novedad? Sí, mirá. Acá viene el 6. ¿Con el 6 juega? ¡Truco! ¿Y ustedes dos? ¿Qué tal la vida? Está de siempre. Cuidado, ¿eh? Vágen el apoyabrazo al medio, divídanse. ¡Toma! ¡Eso! ¡Eso! ¿Cuál es Sintascoche? Sintascoche. ¿Ustedes cómo andan? Bien, por suerte. ¿Interesante, no? ¿La propuesta? ¿Alguna necesidad? No, un cafecito. Sí, lo hace. Hay vaso ahí, mire. No, no, es que no me iba a decir los dos años. ¿Luisito? ¿Cómo no me trajo? ¿Viaje número Sabatarelli? Tricota, ¿eh? Tricota, ¿eh? Tricota, ¿eh? ¿Y este año? ¿Con todo? Sí, con todo. Tricota, ¿no? Lamento lo que le puse acompañante lo que había. ¿Aca? ¿Sí? La buena vida, como siempre. ¡Bárbaro lo de ustedes! Contra una PC. Sí, díganme nomás. Tengo que hacer que estudio. Y, no sé, póngale onda. ¿Y la camiseta de Chacarita? No, la de Atlanta, de nuevo. ¡Ah, Atlanta! ¿Cómo se ven este el último fin de semana? Ganó como siempre. Ah, ¿igual que siempre? ¿Menos tres a uno? Muchas gracias, profe, por el compilado de Les Luthieres. Pruébelo, pruébelo. ¿Y acá cómo andan? Vamos a viciar. ¿Y dónde está la máquina? Acá adentro. Con la Notu. Estamos preparados. ¿Aca? Dos vagos. No, no, no. Trajeron para estudiar, me imagino. Sí, obvio, obvio. Ahí, sí, sí, está. ¿En serio, profe? ¿Aca? Sí, acá andamos. ¿Se miró el video antiguo? Ah, era cuando apenas se peitaba. ¿Aca? Una emoción, ¿eh? Sí. Bueno, se hace lo que se puede. ¿Sí? Por lo menos no te tocó una autocrápula. ¿Aca? Otros más que vienen pasando el tiempo. La fiesta, el fiesto, pasando el verano, lindo. La costa. Lindo, la costa. ¿Le explicaron que esto? Ah, no sé dónde va, porque agarró cada uno al revés. ¿Y ahora qué agarró? ¿Nasca? ¿Qué se llama? ¿Saldría el chuelo? Cambió de ruta. No, va a subir a la autopista acá en Nazca. ¿Caballeros? Estamos en Nazca. No, 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 no. La lágrima ustedes, ¿eh? ¿Listo? ¿Qué tal la emoción? Muestre la gorrita. Después de tantos meses de captura. No tiene mucha tierra, la estuvimos usando. Excelente. ¿Vos querés sacar la gorra, profe? ¿Qué? ¿Vos querés sacar la gorra? Por usar gorra en el ámbito público, mirá este otro. ¿En el ámbito público? ¿En el ámbito público? ¡A ver! Profe, un placer. Un placer, un placer. Este, compré auricular, ¿eh? Y Walkman, mire. ¿Qué pasa? Mire la... Y Walkman ¿dónde está? Ahí en la mochila. Mire el botonillo. Lo escondo porque no se lo pongo. Pele Walkman, a ver, pele, pele. No, la dignidad humana. Déjeme un poco de orgullo. ¿Qué orgullo? La marcha del orgullo. Sí, acá lo conozco. ¿Y ustedes dos? Estamos en... Cinco y media de mañana que usted estaba leyendo. ¿Qué carajo hacías ahora despierto? ¿A las cinco y media? Sí, a la hora que contestabas los Face. Ah, no, que yo no desperté hijos a esa hora para estudiar rato. Aprenda, ¿eh? Aprenda. Pero ¿cómo? Usted no se quedaba, ¿eh? Yo me quedé estudiando mucho y como estudié mucho, mucho pude venir. Ah, y le dieron un librito aparte para que estudié. Sí, pero no pudieron. Se lo compramos el sábado. ¿De serio, para mí? Sí, para que lo use acá en la escuela. Me quieren mucho. Sí, y si no le pegaremos con el libro. Está bueno para pegar ese, ¿eh? Si te cae en un pie te quiebra. Sí. ¿Aca? ¿A usted lo tengo visto? Sí. ¿Qué tal? ¿Emocionado? Sí, bastante. Bien. ¿Cinero? Chocho. ¿Alguna recomendación? Nada. La mosqués, se te cayó. ¿Qué se le cayó? Se le cayó. Se le cae. Ah, ya no, no la mosqués, exacto, se te cae. ¿Aca? ¿Cómo va? Se quedó tranquila ahora. Sí. Bueno, listo, primer pasado. ¿Usted vino acá de visita? ¿Aca? ¿Cómo se puede gastar esta hora? ¿Qué? Se le va volando, tío. ¿Aca? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Me deciden que vaciones, mini, deje de chatear con la novia. Ah, no, no estoy conectando en mi wifi. ¿En serio acá? No, mira que está grabado, ¿eh? Espera, espera, espera. Espera, espera. Ah, pero yo no, no, yo no... Ah, para, para que me vuelvan a llevar. Debe ser constructivo, por favor. Debe ser constructivo que los chicos están obsesionados. Placar que golpea con puerta. Si me lo diera que hace el placar. Abre el de arriba, mirá dónde llega el cielo raso. me dijeron que me dan vino Toto Toto Peñagua mirá lo que parece no sé si van a ver se te va a romper la cámara con esas caras tiene un futuro impresionante un presente te tiré un palazo te pasó que los 10 coperas y 2 cocas y acá estamos pasando muy bien ya atacan a los padres vengo a ver después la milanesa porque los padres quieren saber el tamaño que dice mami está contenta noche 1 cena 1 hoy comemos yo no no y de plato principal milanesa con fritas bueno y el posto es ensalada de fruta si no me equivoco el plato principal fue lo filmo ahora porque si no me dan tiempo ustedes métanle a ver Donomonte cuéntenos para la familia cuando lo vean en Youtube no creo que no que va a comer comida y de Pionono conviene va a hincarle el diente o no a eso si está rico para Chacri Campo Moderno para Chacri Campo Moderno la integradora la que están enteros sonríen todavía a ver 9 por 7 muy bien pueden todavía pueden están integros a ver acá como quedaron disculpenme ¿ustedes vienen por algo acá? nosotros para ganar por el pancho no por otra cosa sino para ganar venimos por la gloria uy que feo un poquito eh un poco de mar de plata un poco de mar de plata un poco de mar de plata vamos vamos un poco de mar de plata Instituto Politécnico Canción de Misiones Posadas Misiones vamos para allá la Casa P de Córdoba donde están los chicos de acá vamos el pasillo la Escuela Técnica 9 de Buenos Aires la Escuela de Buenos Aires vamos fuerza metale pila ¡sí! ¡sí! ¡cuida de la chica! ¡sí! ¡cállate! ¡sí! ¡cállate! hasta filmar hasta filmar ¿no? ¡cállate! ahora va a juntar las chicas ¿viste? acá están los chicas vamos ¡gracias! ¡vamos, venga! ¡bamos! ¡bamos, venga! ¡sí! ¡bamos, venga! Gracias.